Yo creo que el país ha avanzado institucionalmente en la incorporación de los determinantes sociales en la política de salud. Y quisiera mencionar tres aspectos. El primero tiene que ver con la ley estatutaria en salud, que en el artículo 9º plantea a los determinantes sociales como una guía para la acción pública y plantea la responsabilidad del Estado en el tema de los determinantes sociales. No los incorpora al derecho fundamental a la salud como tal, pero los plantea como una obligación del Estado, y una obligación, podríamos decirlo de esta manera, perentoria del Estado. El segundo grupo de políticas que se ha venido implementando o poniendo en práctica ya hace aproximadamente dos años tiene que ver con el Plan Decenal de Salud Pública. Y lo que busca el Plan Decenal de Salud Pública es construir institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, para poner en práctica estas políticas intersectoriales, que son la clave. A nivel nacional yo quisiera llamar la atención sobre la Comisión Intersectorial de los temas de salud pública, que va a ser la que va a permitir implementar el Plan Decenal de Salud Pública, y que fue creada por allá a finales del año pasado, con el Decreto 859 de 2014. Por primera vez todos los ministros del gabinete se van a sentar juntos y diseñar, no solamente diseñar, sino también implementar políticas que tienen que ver con los determinantes sociales y que van a afectar la salud pública. Y el tercer grupo de políticas tiene que ver con lo que estamos poniendo en práctica o presentando en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo estamos elaborando en este momento, todavía es un trabajo en construcción, pero allí el objetivo segundo de ese Plan de Desarrollo tiene que ver con esto, con las políticas de determinantes sociales y con el objetivo preponderante prioritario de cerrar brechas sociales entre regiones, entre grupos sociales, de género y demás. Para lograr ese objetivo hay una serie de estrategias. Una es el Plan Decenal de Salud Pública, pero las otras son políticas públicas concretas, que apuntan a lo mismo, actuar sobre los determinantes, vuelvo y repito, para cerrar brechas sociales. ¿Qué le merece a usted su opinión que la Universidad del Valle, la Escuela de Salud Pública en sus 60 años esté hablando de este tema hoy? No, quise venir aquí porque son 60 años, no se cumplen todos los días. Yo creo que esta Escuela de Salud Pública y la Universidad del Valle en general han sido un orgullo para esta región, un ejemplo para el país, han acompañado el buen diseño de políticas públicas y han tenido mucho que ver, no solamente en la región sino en todo el país, con los avances que en materia de salud se han dado en las últimas dos generaciones que fueron motivo de esta conferencia.